de la Academia Internacional de Agiografía, les habla la Madre Arcángela Mora. Estimados radioscuchas, que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy presentamos a Santa Isabel de Hungría. Su fiesta se celebra el 17 de noviembre. La princesa Isabel de Hungría, comprometida a los cuatro años, esposa a los 14, madre a los 15 y santa a los 24, hija de Andrés II de Hungría. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis Lengrave de Turinja, del que tuvo tres hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales. Mujer contemplativa, humilde, caritativa y discreta. Su matrimonio es planificado como una alianza política entre estados. Pero ella, con su fe en Dios y su personalidad comprensiva, logró vivir un verdadero matrimonio de amor y felicidad. Isabel queda viuda muy joven. Después de conflictos familiares y privada de sus tres hijos, decide dar toda su riqueza a los pobres. Se hace terciaria franciscana, dedicándose a las obras de misericordia. Construye un hospital donde ella misma atiende a los enfermos. Muere a los 24 años en Barburgo, el 17 de noviembre de 1231, canonizada por Gregorio IX en 1235. Me despido pidiendo a Santa Isabel de Hungría nos ayude a ser símbolo de caridad cristiana. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.